Ya estamos de regreso y vamos por el primer avance de redes sociales y comenzamos en Terra Deportes, pues dicen que en las redes sociales Sergio Ramos protesta por su suspensión, pues dice que él pide justicia en Juego Limpio. Sergio Pérez dice que es un sueño cumplido estar en McLaren y también que México es muy afortunado por tener dos competidores en la F1. Continuamos. Bueno, qué bueno que continúa con nosotros. Gracias Ingrid Martínez por este avance en las redes. Gracias. Platicábamos en el corte comercial, 60 años entre los dos directores técnicos y por ahí de nueve títulos, ¿no? Sí. Van a estar reunidos en el Nemesio 10 este domingo, 30 años cumple Lojitos. Ahora, a Lojitos. De técnico. Los años de triunfo de Lojitos fueron de Toluca. Sin duda. Y el año pasado llegó a la final. O sea que el Toluca es buena estrella para él. Fíjense que Enrique Lojitos Mesa, su primer título lo ganó en el verano del 98 con el Toluca, el segundo con el verano del 99 también con Toluca, el tercero el verano de 2000 con Toluca, donde adquirió fama de que Lojitos nada más ganaba los torneos de verano. Y se le llegó a mencionar eso, ¿no? Y luego ya con Pachuca ganó el clausura 2007. Son los cuatro títulos de liga que tiene Enrique Lojitos Mesa con el Toluca. En internacionales tiene la Copa Sudamericana. Con Pachuca. Con Pachuca que ganó. Que ese es a nivel de clubes quizás uno de los más importantes. Sí. Que tenga el fútbol mexicano a nivel de clubes. Sí, su gran fracaso es con la selección, ¿no? Manolo, bueno, pues tiene los dos títulos con Puebla, el campeonísimo con Puebla, tiene el título con Necaxa de liga, la Copa, luego el campeonísimo con Necaxa también. Es el único director técnico del fútbol mexicano, de la historia de entrenadores del fútbol mexicano que tiene dos campeonísimos. Es el único. Y luego el campeonato con América. Luego el campeonato con América. Y luego el papel formidable en Francia. Sí. En la Copa del Mundo y la Copa Confederaciones. Son dos directores técnicos de lo más exitoso que hay en el fútbol mexicano, frente a frente, ¿no? Y casi muy similares en la antigüedad de años dirigiendo. Pues sí. Manolo va para el año 31. Sí. Y Enrique Lojitos Mesa va para 30. O cumple 30. Muy bien. Pero vaya, lo subrayable ahí es que mientras el profe La Puente, yo esas dos estrellas son creo que las más importantes en su saco de general. El mundial, el desempeño que tiene la selección en el mundial, y la confederaciones. Y el Ojitos, el fracaso con la selección, y yo agregaría el fracaso con Cruz Azul, ¿no? Bueno, técnico, triunfa y fracaso. Luz y sombra, ¿no? Normalmente. Bueno, vámonos con la jornada dos del fútbol mexicano, que se va a poner en marcha esta noche. Decíamos, allá en Chiapas arranca la jornada dos del fútbol mexicano. Estamos viendo en pantalla, aparecían los de la Liga de Ascenso. Ahí ahora sí ya está. Jaguares, que estará recibiendo al conjunto de la América, decíamos... Empate. Empate. Yo le voy a empate. Yo creo que la América, ¿eh? Yo creo que la América... Vaya comienzo que tuvo Jaguares. Jaguares siempre empieza de menos hacia arriba. ¿Tú continúas con...? Yo sigo pensando en Jaguares. Jaguares es un equipo también contra América, suele dar quizá de sus mejores partidos allá en la famosa selva. Tiene un muy buen equipo de fútbol, el profe Guadalupe Cruz. Creo que para ellos es muy importante también enfrentar este partido, pero enfrentarlo con posibilidades de éxito, porque otra derrota para Jaguares, a parte de la que le indilgó el equipo de los Tigres, que fue muy pesada, muy sonora. Creo que el adversario se presta como para recargar la moral, ¿no, Enrique? Además, en las tribunas, Jaguares tiene un aficionado que pesa mucho. Es su comandante Marcos, claro, sin máscara, nadie lo conoce, pero pesa. Y puede ir al estadio. Pesa ahí, ¿cómo no? No, tengan cuidado, ¿eh? Eso va a ser a las 19.30 horas allá en la selva chiapaneca. Siete y media. Siete y media de la noche. Y a las 21.30, 9 de la noche con 30 minutos, el regreso de Benjamín Galindo a la comarca lagunera, pero enfundado en la casaca, en el pants de las chivas rayadas del Guadalupe. Fíjate qué coste tiene la vida. El primer partido afuera con las chivas contra su ex equipo. Al que hizo campeón, por cierto. ¿Cómo va a recibir? Por cierto, oye, a mí Santos no me gustó nada. No, muy feo. Un equipo, pues muy alejado de lo que estábamos acostumbrados a ver de Santos. No sé si también sea en parte la dirección técnica de un entrenador que llega por primera vez al fútbol mexicano, a ver lo que hace, o la ausencia también de algunos jugadores importantes del equipo, como el caso de Ludueña. Ludueña, pues era un jugador ya muy importante en el equipo. Pero lo vendieron, lo cambiaron, ¿no? Sí, sí. ¿Con quién está? Al Pachuca. Con Pachuca, bueno. O sea que... Pues este, ahí puede... ¿Cómo puse yo? Empate. Empate, empate. Sí, yo voy con Santos. Yo voy con Santos. Hay dos regresos marcados en este partido. Uno es el de Benjamín Galindo y el otro es del guardameta Osvaldo Sánchez, ¿no? Que también va a enfrentar a su ex equipo. La pregunta es, ¿cómo va a recibir la comarca a Benjamín Galindo? Yo creo que bien. Yo creo que bien por el campeonato. Porque a él lo quitaron, a Benjamín lo quitaron. Y se fue con la fiesta. ¿A dónde vas tú? Yo creo que Atlas puede tener oportunidad. No, no, no. Santos Chivas. Santos Chivas. ¿Qué pasó, hombre? ¿Sabes? No, no. No, no. Ya está. No, sí, ya. Ya es grave. El Alzheimer ya. Ya es grave. Eso ya es grave. Vas con Santos. Vas con Santos. Para el sábado, para el sábado. ¿Qué llamas? Ya estaba pensando. Tú a Beto le preguntas qué hora es. No, le preguntas cómo se llama. Y sabes que te contestas. Son las diez y veinte. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué hora quieres que sea? Ya es viernes, señor. Ya queremos ir a ver el fútbol. Solamente que por eso, por mí a quién le fuiste. A Santos, a Santos. A Santos. Bueno, mira, unos mensajes mejor. No, todavía, todavía vamos rápido al análisis de los partidos que inician el sábado. Gallos Blancos que va a estar recibiendo al conjunto de Pumas. Es urgente que el Pumas. Gallos Blancos recibe. De Querétaro. Bueno, yo hay que tener mucho cuidado con Querétaro. Yo le voy a Querétaro. A Querétaro. A mí, vaya, el empate con León no me dice mucho. Yo escuchaba su comentario en la mañana y vaya por la premura del tiempo, pero no se me hace que Querétaro tenga un buen equipo para estar. Es un equipo interesante, bien manejado por su técnico. Yo creo que en su casa va a ser un peligro. Querétaro no ganó más que un partido la temporada pasada. Y aquí en Puebla. Aquí en Puebla. En su casa no ganó, perdónenme la expresión, un maldito partido la temporada pasada. Pero empezó empatándole al León en León. No le veo al Querétaro. Sí, pero también el arquero de Querétaro paró. Pero eso está. Es su chamba. Es su chamba. Pero, ¿sabes qué? Que si lo ve Muriño se lo lleva. Si lo ve Muriño se lo lleva. Se lo lleva. Bueno. Por un partido ya se hubiera llevado. Tú le vas a... Yo le voy a Pumas, a Pumas, a Pumas. Pumas. Bueno. Yo que... Que por cierto, Bravo no va a estar. Hoy se lesionó, ¿eh? No va a estar. Vamos a la pausa. Regresamos para seguir analizando esta jornada dos. Volvemos.